Solo pocas puertas y marcos son sometidos a tanto abuso como los instalados en escuelas. Las puertas de acero han sido siempre comunes en el exterior de las escuelas. Cada vez más, las escuelas están optando por instalar puertas de acero también en el interior. Esto es porque la fuerza natural y la durabilidad del acero puede soportar el abuso diario de los estudiantes. Una vieja creencia es que las puertas de acero tienen una apariencia muy industrial. En estos días, los fabricantes que son miembros del Steel Door Institute SDI pueden hacer puertas que lucen más atractivas con colores vibrantes, acabados personalizados, relieves y carriles con diseño y estilo. La fuerza inherente del acero lo hace el material perfecto para puertas en escuelas. Es resistente al clima, a las abochaduras. El graffiti es fácil de quitar en una puerta con un acabado adecuado. Además, las puertas de acero son extremadamente difíciles de forzar cuando son instaladas con la cerradura adecuada. También ofrecen un mantenimiento de bajo costo. El instalar puertas de madera en un lugar de uso y abuso frecuente es un desperdicio. La madera es susceptible a quebraduras y astillas, haciéndola irreparable. Las puertas de acero pueden ser reparadas con un rezanador y algo de pintura fresca. Las escuelas pueden beneficiarse también de una variedad de puertas de acero especializadas ofrecidas por los miembros del SDI, como por ejemplo, puertas acústicas que reducen el ruido, las cuales son ideales para los salones de clases, salones de música y salones de tranquilidad. Las puertas resistentes al fuego están certificadas hasta por tres horas de protección, ofreciendo mayor protección que otras puertas de distinto material. Estas puertas frecuentemente son más ligeras que las puertas de madera resistentes al fuego. Las puertas y marcos de acero a prueba de huracanes ofrecen una variedad de ventanas, vidrio y rejichas, y otras opciones más al mismo tiempo que cumplen con los requerimientos y estándares de resistencia a huracanes. Las puertas y marcos a prueba de balas pueden salvar vidas en el caso de un confinamiento de emergencia. Las puertas de acero inoxidable son frecuentemente usadas donde un acabado de alta calidad es deseado o donde la higiene es requerida, como el caso de baños y cafeterías. Entre el ajetreo y el bullicio de las actividades en las escuelas y el cambio de personal docente, las chaves físicas de las puertas algunas veces se pierden fácilmente, resultando en un riesgo de seguridad. Las puertas de acero pueden adaptarse para aceptar una variedad de cerraduras electrónicas, las cuales son más seguras. Reacondicionar las puertas de acero para cerraduras electrónicas es más fácil que para puertas de madera. El acero es fácil de modificar porque puede ser perforado o taladrado y luego rezanado y pintado. Revisemos por qué muchas escuelas están cambiando al acero para sus entradas interiores y exteriores. Las puertas y marcos de acero reciben calificación perfecta porque su fuerza y durabilidad resulta en longevidad. Ellas proporcionan diseños atractivos, una variedad de capacidades especializadas, y pueden ser reacondicionadas para cerraduras electrónicas. No todas las puertas y marcos de acero son fabricadas de la misma manera. Los miembros del SDI son los únicos fabricantes cuyos productos han sido certificados para cumplir con los estándares de calidad y desempeño requeridos por el SDI. Escoja calidad. Elija puertas y marcos de acero de fabricantes miembros del SDI en el próximo proyecto para su escuela.